hola buenos días bienvenidos a mi canal de nuevo y este es un nuevo vídeo sobre heráldica me gustaría empezar hablando de la razón por la que hago este vídeo estaba viendo mi canal y resulta que mi vídeo más popular tiene que ver con heráldica así que dije oye es un vídeo largo algo tedioso no incorporó las mejores técnicas creo que aún en mi corto periodo en youtube creo que mejoraron mis técnicas mucho así que debería ser uno nuevo uno mejor vamos a tener funciones distintas para cada vídeo el primer vídeo que saqué se focaliza bastante en la parte histórica este vídeo pues se focaliza más en el cómo hacer tu escudo de armas en el primer vídeo sí que enseñó cómo hacerlo pero muy crudo me tardó bastante vamos a hacerlo un poco más refinado antes de empezar en cuanto empiece va a ser muy directo casi como una creación de personaje en un mmo rpg o en un rpg yo te voy a poner la las variables tú vas a ir llenando las conmigo al final del vídeo tendrás tu escudo de arma perfectamente bien hecho ahora este vídeo lo hice también porque al ver las analíticas de mi primer vídeo de heráldica me di cuenta de que muchos views de mi vídeo están desangrados prácticamente de otro vídeo que se llama cómo hacer un escudo de armas familiar desde cero por el doctor miguel downhill ahora hay un par de problemas con este vídeo para empezar no tengo ningún problema con el doctor yo no lo conozco seguramente es una persona maravillosa pero me gustaría señalar que pues el vídeo es autopromoción y clickbait si sólo fuera autopromoción yo no tendría ningún problema sabes yo yo sé hacer tal cosa y me gustaría que me pagarás porque te la hiciera la humanidad se ha desarrollado de esa mentalidad que es una buena idea hacer esto entonces no no es no tengo un problema con que el doctor miguel downhill les haga autopromoción mi problema es que haga clickbait el vídeo se llama cómo hacer un escudo de armas familiar desde cero y en ningún momento señala cómo hacerlo señala un par de cosas como que la heráldica nace en la edad media no no es así como lo expliqué en el primer vídeo que hice la heráldica se consolida en la edad media ahí habían elementos pre-heráldicos o protoheráldicos la heráldica no nace en la edad media sólo se consolida menciona que el escudo no es familiar pero luego vas a decir que lo puedes legar no 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 funciona así si pudieras legar un escudo de armas eso señalaría que el escudo de armas es familiar no puedes legar un escudo de armas aunque en la parte en la que dice que los escudos de armas no son familiares y que hay un escudo por cada rama familiar bueno eso es completamente correcto lo mencionó en mi vídeo lo vuelvo a mencionar en eso el doctor tiene toda la razón menciona que todo el mundo tiene derecho a tener un escudo de armas no es así en realidad si vives en algunos países de el commonwealth y en inglaterra no tienes derecho a un escudo de armas hay países que todavía tienen instituciones dedicadas específicamente al resguardo de su heráldica nacional y de los individuos de dicha heráldica entonces no te vayas con la finta no todos tienen ese derecho y lo dice como si fuera un derecho legal no no tú no tienes un derecho legal a tener un escudo de armas simplemente nadie te lo está prohibiendo y hay un principio general del derecho específicamente en el aspecto civil y yo soy abogado y yo sé de eso que es lo que no está prohibido está permitido así que no está prohibido que tengas un escudo de armas así que está permitido técnicamente si técnicamente tienes un derecho al escudo de armas a menos de que vivas en un país del commonwealth pero ninguna ley te lo está te lo está impulsando lo que me lleva al siguiente punto el escudo de armas como él dice bueno cuando lo puedes legar y que tiene protección legal no no puedes legarlo bueno técnicamente podrías legarlo pero yo creo que al notario cuando vea eso le va a parecer una ridiculez y no hay protección legal de nuevo porque no hay instituciones que protejan esto a menos de que vivas en inglaterra ahí si hay protección legal a tu escudo de armas me parece que también en algunos países escandinavos hay instituciones dedicadas por lo menos a la parte histórica de los escudos de armas que ya existen la única forma en la que puedes conseguir protección legal para tu escudo de armas es pues que lo hagas una marca registrada de otra forma no hay protección legal alguna contra tu escudo de armas porque si tú tienes tu escudo y a alguna otra persona se le ocurre exactamente el mismo escudo no hay un órgano jurisdiccional contra el cual tú puedas acusar que te están quitando tu escudo de armas yo diría que es desafortunado pero es que ya no le tenemos usos jurídicos al escudo de armas vale entonces no no hay tal cosa como protección legal no no hay nada jurídico de tener un escudo de armas hay que hay que estar conscientes estamos apasionados a esto nos encanta esto pero estamos larpeando ok no esto no tiene ninguna validez esto no tiene ninguna importancia ni trascendencia nos estamos divirtiendo aquí en los escudos de armas son cosa del pasado y lo estamos trayendo el presente porque no hace ningún daño porque nos divierte pero no no te lo vayas a creer no te vayas a creer esto porque al final del día estamos haciendo ejercicios imaginarios bueno vayan a checar al doctor miguel don gil yo no yo no le quiero hacer ningún daño chequen su canal solo he visto ese vídeo porque es el vídeo que sangró views hacia mi canal lo cual agradezco y me gustaría también redevolverle el favor si alguno de mis viewers quieren ir a ver su canal y resulta que les gusta su contenido vayan y lo vean de nuevo mi único problema con el vídeo es que es clickbait y dado que este no es clickbait vamos a empezar de una vez con cómo hacer tu escudo de armas te voy a poner en la pantalla las cosas que necesitas ver para entender lo que te estoy diciendo quiero que veas esta es el águila imperial de el sacro imperio romano germánico es así como se veía desde los tiempos de la alemania medieval y para que te des una idea de cómo se ve un escudo de armas bastante sencillo claro que podemos tener ejemplos de escudos de armas mucho más complejos como el que ahora deberías estar viendo en pantalla este escudo es un conglomerado de muchos otros escudos que se han ido combinando a lo largo de la historia son en realidad varios escudos de armas que se han conjuntado en uno solo para que veas cada una de las heráldicas que estás viendo representan a un individuo que se fue moviendo de generación en generación se fue juntando con otros escudos para representar otros individuos etcétera lo que me lleva al siguiente tema hay dos formas de evolucionar un escudo de armas puedes simplemente cambiar o variar el escudo de armas de tu padre o puedes juntar dos escudos de armas de tu padre y el de tu madre para hacer un escudo nuevo todo depende de la política en la que te estuvieras viendo envuelto en la edad media entonces seguramente si tu padre no estaba casado con una mujer muy influyente lo más probable es que ibas a tomar el escudo de armas de tu padre y lo único que ibas a hacer es meterle una modificación si era una alianza política por matrimonio lo más probable es que la familia de la madre querría que tuvieras el escudo de armas de tu madre también en tu escudo de armas integrado y pues esto que estás viendo en pantalla es lo que sucedería para el primer ejercicio observa los patrones que hay en pantalla y no un poco los colores yo después voy a darte los colores completos esos no son todos los colores que puedes utilizar pero observa los patrones que hay en pantalla elige uno muy bien ya que elegiste un patrón lo que toca es elegir los colores de tu escudo de armas seguramente estás viendo en pantalla ahora mismo todos los colores con su asurado correspondiente recuerda que si quieres ser puritano no has de tener los dos colores metálicos a la vez es decir el dorado y el plateado o el argenta y el áureo todos los demás colores puedes combinarlos y ponerlos en donde a ti te plazca muy bien ya que pusiste los colores y los administraste a lo largo de los cuadrantes o de las figuras que hayas elegido poner como patrón dentro de tu escudo de armas vamos a elegir primero un animal o un símbolo que quieras que vaya dentro de tu escudo de armas recordar puedes tener varios y en realidad vas a tener que pensar en varios porque si te quieres bueno si quieres hacer un escudo de armas muy complejo necesitarás tener un blason necesitarás tener los guardas a los lados y tendrás que tener lo que quieras lo que quiera que vaya adentro porque el blason solamente es aquello que va coronando el casco y a eso vamos después pero debes pensar como mínimo en cuatro objetos piensa en cuatro objetos o tres que te representen y que quieras que vayan en tu escudo de armas muy bien ya que has seleccionado los símbolos recuerda que siempre puedes tener más y siempre puedes tener menos podrías tener un solo objeto podrías tener varios muchísimos siempre cuando sepas en dónde los vas a administrar así que esa es la tarea de ahora lo que vas a hacer es pensar cuál quieres que vaya sobre tu casco cuáles quieres que guarden el escudo y cuáles quieres que vayan adentro debo recordarte una vez más no necesariamente tienen que ser animales pueden ser símbolos pueden ser objetos pueden ser personas esqueletos lo que sea que esté animado puede ir como guarda y virtualmente cualquier cosa puede ir como tu blason y como aquello que vaya dentro de tu escudo muy bien ya que tenemos eso seleccionado lo que debes hacer ahora es seleccionar tu casco en pantalla estarás viendo algunos de los cascos históricamente se utilizaban los yelmos de justa o a veces los yelmos abiertos como explico en mi primer vídeo bueno en el caso de que fueras un varón noble que quisiera que se le viera el rostro para mantener la moral de sus soldados pero recordar estamos barpeando ok estamos estamos disfrutando de el arte de la heráldica así que no te limites pon el casco que te guste es más si te encanta star wars hasta te impulsaría poner el casco de un clon carajo porque no muy bien ya hecho todo esto le falta un toque final estético a tu escudo de armas y esas son las pequeñas cortinas que estás viendo en pantalla puedes dibujarlas imaginarlas o describirlas como a ti te plazca esas cortinas pueden ir en los dos colores principales que hayas elegido generalmente en la parte interior se pone el color metálico y en el exterior el color principal así que si tienes como color metálico como en mi caso el argenta es decir en la plata por dentro iría blanco y en mi caso el color principal después del metálico es gules o de el rojo y eso querría decir que por fuera iría todo de rojo dentro de esta gran cortina hermosa que cae desde el casco y acaricia el escudo por los lados muy bien podrías poner algunos elementos extra fuera del escudo por ejemplo el escudo que yo creí toda mi vida era mi escudo paterno tiene una mano sosteniendo una rosa en la parte externa entonces podrías poner más símbolos afuera del escudo pero no nos distraigamos demasiado el siguiente paso es pensar en un lema tú piensa en una frase que te guste una frase que te exprese una frase que exprese lo que tú crees y entonces poniéndolo en el idioma que mejor te parezca y que más domines ponlo en un pergamino abajo de tu escudo generalmente los lemas están en latín y a menos de que quieras utilizar el google translate o sepas latín no creo que vayas a ponerlo en latín así que en tu idioma originario o el idioma que más te guste por ejemplo en mi caso el idioma que más me gusta es el alemán puedes escribir el lema y ahí lo tienes recuerda que puedes alterar el orden preestablecido de las cosas es decir podrías poner un símbolo al centro del escudo aunque esté a cuadrantes podrías poner símbolo en sólo dos de los cuadrantes si hay cuatro y en los otros dos dejarlo vacío este es un ejercicio de mera creatividad y es un ejercicio que de nuevo es inconsecuencial yo tengo mi escudo y a mí me gusta mi escudo puedes 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 verlo en pantalla ahora mismo de hecho puedes verlo en la esquina de mi canal de youtube todo el tiempo ahí tengo mi símbolo y tú lo puedes utilizar para fines similares espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente